En la montaña de mi cabaña, que alegre está Y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosa Y a mis amigos traigo flores de las mejores de mi rosa Y siempre diría que yo no venía Y siempre diría que yo no venía He podido dar tremenda orilla He podido dar tremenda orilla Vengo de la montaña de mi cabaña Y a mis amigos traigo flores de las mejores de mi rosa Y a mis amigos traigo flores de las mejores de mi rosa Y a mis amigos traigo flores de las mejores de mi rosa